Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar justos, pero hay coro, ¿verdad? Muchas gracias, por favor, ¿quién me va a ayudar? ¿Y hoy siendo? Sí, hoy siendo viernes 12 de julio del 2018, a la 1 de la tarde, puntuales, 2019, perdón, puntuales, iniciamos con nuestra cuarta sesión. Ok, muchas gracias, buenas tardes, empezamos con el equipo de asistencia, Luis Antonio Bezica González. Presente. ¿Miren, Juan Felipe González González? Justifico. Justifico. ¿Nómodo el programa de Orozco González? Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Rómez. Justifico. Bertener Espinosa Martínez, presente, y María Concepción Franco Lúzico. Presente. Le informo que estamos 4 de 7. Ahí va. Presidente, entonces, por lo tanto, ahí vamos. Pasamos al punto número 2, que puede ser el orden del 10, en su caso, aprobación. Punto número 3, asunto relacionado con la integración del Consejo Municipal de la Juventud. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clasular. Si están a favor de los dos días, o no, no, clasular. Entonces, pasamos al punto número 3, asunto relacionado con la integración del Consejo Municipal de la Juventud. Sí. Sí, gracias. 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 Sigue. Señal que le va bien ahí. Nuestro secretario ejecutivo del Instituto sería Karen Notiz. Karen también aquí presente. ¿Sí? Representante de las delegaciones, el licenciado Hugo Padilla Hernández. Del Centro Universitario de Los Altos titular, Vanessa Noemí Plasencia Ortega. ¿Sí? Suplente, Otoniel Muñoz Gutiérrez. ¿De qué es? Él es el suplente de Vanessa. ¿Sí, verdad? Sí. Es así. Representante deportivo y titular, es la licenciada Rosario Eleazar Armenta Mesa. Y suplente es Gabriel Pérez Hernández. ¿Ellos qué son? Ellos son representantes deportivos. ¿Pero algún... qué... ¿Qué es? No salió de hacer esa de la privación deportiva. Es el de San que está haciendo. Ah, ¿cómo no? ¿Y Gabriel Pérez qué es? ¿El suplente? Sí, pero ¿qué hace el objetivo? Es el de la... ¿Realizaciones? Deporte también. ¿El grupo apostólico? Del grupo apostólico, como titular, tenemos a Daniel Alejandro Ramírez de la Torre. Y no tenemos un suplente, ¿verdad? Y representante del comité del PAN, ¿sí? Así es. Ramón Tejeda Reyes, que es del doctor Efecto, es su hijo. ¡Ah, yo lo conozco! Sí, claro, sí. Y representante del comité del movimiento ciudadano, Yoselin Sánchez Hernández. ¿Sí, verdad? De los demás partidos no invitaron a nadie. Sí, sí, pero de Morena, después de la respuesta de Pritamoto, se les hizo carta en el oficio. ¿El verde? Sí, es de la opción muy rara, ¿cuál de la preparatoria? ¿O no es con la reservadora? No, 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 no. ¿En la opción está ahí? Pero el verde. Sí, y desde otra vez, de la licitación, ¿no es el favor de los acuerdos en el PAN? ¿Eh? ¿Pero el verde? No sé, ¿no recibiste la carta? ¿Cómo? Aquí sí, sí. Sí, pero yo por lo del verde, yo ahorita sí me quería hacer como dije, porque a mí... Sí, igual ese día que se llegue a conformar el consejo, que nos doy fecha, ese mismo día se pueden integrar, igual a lo mejor era que no nos iba a resolver hoy, pero hasta las dos de la tarde. Entonces, ese mismo día, ya conformado el consejo, se pueden integrar, porque por ley deberían estar. Pero está bien, ya está bien, sí, por ley. No, y esto lo tenemos que subir, ¿no? Sí, sí. A la sesión, a la jueves. En el caso de que se lo hubiera, también lo subiría a la audición. Bien, aquí la sugerencia, si es posible, Ángela, que hoy sí te dieras a la tarea, para que el regidor, eventualmente acá, su dictamen lunes, para que hoy llegue al orden del día, ¿verdad? Para que ahí se pueda, y bueno, ya con los integrantes... Bueno, pues bueno, ya lo resolvimos así de sencillo y rápido, ¿verdad? Sí, pues yo creo que nos sometemos a votación para seguirnos a favor de la integración de las personas, a favor de que parten los dos personas más, pero los integramos. A la izquierda, los que se participan como integrantes, ¿cómo te lo vamos a hacer? No, a ver, entonces, ¿cuántos van? Entonces, ponemos el punto número cuatro, que son puntos varios, no sé si a mí traigo un punto malo. Sí, yo tengo dos. Uno es, les hice, pues entregarles un nuevo resumen de lo que fue el festival, de la comisión pasada, las personas que asistieron, los músicos, el por qué, igual les comenté que pasan los dos servicios amigables, que es una sexualidad, y el otro es, las dos es el premio municipal de la juventud, va a ser el 14 de agosto, en la Casa de la Cultura, igual les debe llegar a su participación para que estén presentes, y también tenemos las convocatorias que se van a usar. Les hicimos llegar un oficio, que mandamos la comunicación para que nos hicieran las convocatorias, para que ustedes vean las categorías que existen. Esta vez, por el cambio climático que tenemos, yo quise integrar la categoría de cómo cuida este planeta, para ver los chicos que estén haciendo colaboraciones, que están pasando antes, sí, es demasiado, entonces, como ahorita, es un tema de importancia, por eso la dice, es que no sobran, no, marchan más, pero sí, hay ninguna, pero ya empezamos. Esa categoría, la de logros artísticos, logros deportivos, logros académicos y compromiso social, en las nuevas categorías que van a ser para el primer documento. Entonces, ¿le va a cabo el 2 de agosto? Se cierra la convocatoria el 2 de agosto, y se realiza el 14 de agosto, a partir de las horas iguales, igual les voy a decir que llegan a la hora. ¿Aquí no dice la convocatoria cuando empieza? El de 13 a 14 años, se tiene clasidades, pero no viene el día de la convocatoria, pero no dice cuándo iniciar. Se venía de mí, sacó a tres, esto, vamos a carcharle, ya lo hicieron ya en el primero? Sí, pero en verdad, opinamos de los cinco. Ah, qué bueno. Igual tos cinco. Y ya nomás, ahí se les parquen el mismo, para que no se les olvide. Para que no se les olvide, nada más se descarga el lado. ¿Cómo les fue? En el evento sí, tuvimos mucha participación de los jóvenes, y las despensas que se han acabado, en una parte se fue al centro de los adultos mayores, para los adultos mayores, que se habían perdido, y las despensas que se han perdido. Y las despensas que se han perdido. ¿Pero no perdieron? ¿Mandes? ¿No perdieron? No, pero no, era para salir por los gastos. No, pero no, era para salir por los gastos. No, no, no se, no, no se, por los, pero estaban ustedes. ¿Alguna de gastos y los gastos? Sí, pero era un patrocinador, y alguna persona, ¿de acuerdo? Siempre no se pudo, pero yo por eso la tengo, porque si les fue bien bendiciones, es que lo bueno es que ustedes todavía nos ayudan y dejarlos mal en los vagos o algo en los camineros, por eso les practicaba inmenso. Sí, pero no tienen la intención de buscarlo, entonces ya con un oficio podrán nosotros ya. Y además tú teniendo una relación de tus jóvenes, las necesidades que tienen, no es importante el trabajo, es para necesitar, tú vas viendo, ya que hay una oportunidad, te digo que se va a lanzar otra, que es para contrar en guía, y hay otro para fundadores, entonces nos puedes meter ahí un soje, el municipio los deja, toman el curso, entonces ya vamos sacando a esa gente durante, una vez que se acostumbre, a que fui a pedir y me dieron una despensa, eso no me solucionó la vida, la vida se la vas a solucionar cuando tú los metas al grón del trabajo. Entonces, yo aconsejo que este instituto no sea asistencial, sino que sea la manera de ver cómo a los jóvenes los metemos en un proyecto de trabajo productivo, que no se sientan que les dan, que se sientan que aprenden y trabajan, y se dan algo que es muy bien. Y las despensas, sí que van a tenerlas, en su momento dado, es que si me voy a tomar clases no tengo para darle a comer a mi familia, mira, te voy a apoyar, tengo esta despensa, te voy a apoyar, pero necesito que también tú te pongas a tomar las clases de un contenido, de un ejercicio, tal vez. Hay muchas que se están dando actualmente, también por parte del IDEO, que el municipio está dejando, y entonces los podemos ir apoyando a sacarlos a la gente. O sea, una vez que ya tomaron el curso, ya trabajaron, entonces sí, ya están generando. Si no trabajas, por verdad, que los estés a la ley, si no los apoyaste y los hiciste, pero hay que ir a sin ninguna parte para todos esos que las conocieron, para ellos en la vida. Yo también, yo también siempre tuve una idea, cuando tuve campaña, y era de fomentar el trabajo, de que tuviéramos una oficina, así como ustedes, en Participación Ciudadana, que va de la mano, una, una, ver toda la manera de que, no sé, nos contorgaran algunas de inventario o algo, para estar llamando a empresas, y juntarlos con gente que viene a pedir empleo, simplemente vienen a pedir empleo a muchos aquí, aquí está la oficina de empleo, tomar los datos de cada persona que te delijas, no, pues yo me dedico al rancho, yo me dedico a orden, yo me dedico a, soy arquitecto, soy, bueno, ustedes toman todos los datos de la persona, y nosotros nos damos a la tarea de investigar a la persona, que sea bien, para poderla recomendar, y, y, ahora sí, integrarnos con las empresas grandes, o chicas, medianas, como sea, pero que necesiten trabajadores, que ellos mismos hablen a, a, con ustedes, a Participación Ciudadana, y decir, oiga, no tiene ahorita, necesito, seis ordenadores, necesito, diez hermaniles, ay, mire, yo tengo estos planos, ya los contactamos, y les damos empleo, en vez de regalarles algo, como dice la regidora, eso no está nada mal, eso, eso sería serio. Y también, lo que les decía, que porque no se quedaron con las despensas, y poderles decir, es que hay jóvenes, o jóvenes, muy jóvenes, que tienen familia, que no pueden dejar de trabajar, o lo que le dicen, es que no tengo nada, ni me da trabajo, ok, yo te voy a conseguir trabajo, te voy a apoyar, mientras, dos semanas en lo que estabilizas, con una despensita y ya, o sea, es interrindarnos, no que se acostumbren a toda la vida que estamos hablando, y que ustedes vayan hablando ese liderazgo, de que apoyan a los jóvenes, y es esa necesidad, de impulsarlos a salir adelante, que no sea el Instituto de la Repertitud de Don, y para que las fiestas se van a cortar, esa parte de impulsar la comunidad, a que pueden sacar a su comunidad de vida. Estoy de acuerdo, ¿alguien tiene más? ¿Algún otro punto varios? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues rapidito. ¿También otro punto varios? Sí, pasamos al punto número 5, que es la charlasura. Sí, siendo las, la 1 con 15 minutos, 13 con 15 minutos, estamos con su gana, nuestra cuarta comisión, de desarrollo humano-social, de la juventud y participación ciudadana. Muchísimas gracias a todos. Gracias.